No tengo forma de agradecerte por todo que has hecho por mí Sé que no lo merezco, pero tengo una inconformidad Porque he llegado a la comodidad y en este lugar tú no puedes morar Que mi corazón sea la leña que encienda de nuevo el fuego en mi altar Llévame al lugar a donde nos encontramos por primera vez Hazme de nuevo, hazme de nuevo Hazme de nuevo, hazme de nuevo Mi vida te pertenece y solo en ti firme permanece Si me voy de ti haz que yo regrese Haz que este dolor que hay en mi interior cese Y todo lo que he fallado, todo lo que no he cumplido He mentido y engañado Sin mirar mi condición me has perdonado El hombre señaló pero tú no me has juzgado Quiero vivir siempre contigo Sin ti nada consigo, mi vida no consigo Sé que no permanezco si no sigo Al lado del Señor del cual solo amor recibo Hazme de nuevo que yo siento que me alejo Mirándome en tu espejo ahora no soy el reflejo De lo que antes fui y solo veo al hombre viejo Renuévame no importa si me quejo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Señor Hazme de nuevo que ya ni me reconozco Hazme de nuevo en la forma en que te plazca Hazme de nuevo, molde este hombre tosco Para que tu carácter en mi vida nazca Moldeame, renuévame, cámbiame, hazlo ahora Que la de amor es un cuchillo que solo perfora Mi alma llora y mi corazón le corrobora Mi altar vacío siente un frío que nunca mejora Mi espíritu ora, mi carne te anhela Noches en vela, el tiempo vuela y mi alma se congela Socorreme, escóndeme, este dolor cancela Que mi corazón sea la leña Que encienda de nuevo el fuego en mi altar Llévame al lugar a donde nos encontramos Por primera vez y hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Y hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Oh, 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 oh